en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escuchemos el evangelio según san lucas un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos dándose cuenta jesús de lo que estaban discutiendo tomó a un niño lo puso junto a sí y les dijo el que reciba este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado en realidad el más pequeño entre todos ustedes ese es el más grande entonces juan le dijo maestro vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros pero jesús respondió no se lo prohíban pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes palabra del señor tenemos como dos enseñanzas en este evangelio una primera es cuando discuten quién es el más importante desgraciadamente sigue habiendo esta actitud en muchas personas buscar ser el importante buscar ser reconocido que me aplaudan que me que se hable bien de mí que buscar un lugar de autoridad para que los demás se dobleguen ante mí desgraciadamente sigue habiendo esta actitud de mucha gente y jesús lo decía la segunda lectura de ayer jesús que es el verbo de dios siendo de naturaleza divina el himno de filipenses 2 del 6 al 11 siendo dios se despojó de todo hasta hacerse siervo por eso dios lo exaltó entonces una primera cosa lección de humildad aprendamos de jesús que lo importante está en el servicio en servir a los demás en hacernos pequeños como un niño a los niños a veces no se les toma en cuenta en una opinión como para ustedes todos sabemos que que un niño no puede votar un niño tiene ciertos derechos manejar licencia para conducir etcétera y y vive feliz sabe que algún día cuando crezca tendrá estos derechos pero esta sencillez es la que debemos tener todos no se nos olvide cristo así fue se despojó de sí mismo se despojó de su de su naturaleza divina o de las prerrogativas de su naturaleza divina de su naturaleza divina no se despojó y se hizo siervo esto es lo que debemos de aprender servir y junto con esta humildad va a ir la segunda parte de este evangelio no apropiarnos de la autoridad de la verdad o como diríamos no somos dueños absolutos ni de jesús a mí me llama la atención esta esta actitud dice vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros esa rivalidad irracional era en el nombre de jesús como andaban expulsando los demonios esos que vio juan porque se lo prohíben si es en el nombre de jesús si fuera en el nombre de otra persona pues entonces se entiende pero lo estaban haciendo en el nombre de jesús pero no era del grupo de los doce a veces esto sucede también hay gente que porque este es mi grupo de amigos entonces tú no te juntes con aquellos porque esos son son otro grupo qué sentido tiene esa división más si estamos en la causa del bien cuando es en la cuestión de la fe los grupismos es decir a veces hay apostolados diferentes eso es normal pero el grupismo es decir cuando yo defiendo más mi apostolado que mi fe entonces está mal y hay quienes lo hacen entran en pugna con el otro movimiento o con otro grupo de amigos y dices pues somos amigos trabajemos por el bien de esta sociedad el señor quiere que tomemos la actitud de humildad de un niño y que sirvamos a los demás con amor con armonía y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén